Siempre va a ser una compleja investigación lo que viene, ¿no? Bueno, aquí hay un dispositivo Alexa que es clave, ¿no es cierto? Alexa, ¿no es cierto? Alexa, que es el dispositivo que podría entregar pistas porque se estima, hay una estimación, que estuvieron estas personas bastante tiempo, una o estas personas, junto a Pablo y la otra víctima, en el departamento, ¿no? La primera estimación está completamente confirmada, que ellos fueron asesinados a balazos. Eso está completamente confirmado, ¿no? Esteban, ¿es complejo el escenario para la investigación? De hecho, distintas fuentes policiales y expertos han conversado con distintos medios, sobre todo con el diario de Kansas City Star, que es el principal diario o medio de comunicación de Kansas City, y han revelado que, por ejemplo, según los peritos, el victimario o los victimarios estuvieron durante varias horas. Eso, a raíz de la evidencia encontrada al interior del departamento y a raíz de la dinámica de cómo podrían haber sucedido los hechos. La principal causa de muerte no fue, efectivamente, el incendio, sino que fue que ambos, el joven chileno con la joven argentina, fueron baleados y producto de las balas ellos habrían fallecido. Posterior a eso, en un lapso de tiempo, comienza este incendio y se está investigando cuál fue el vector, cuál fue el causante, si fue a través de algún tipo de acelerante, benzina, eso es lo que se está todavía en materia de investigación. Pero aquí surge una pista clave, que es, o sea, que podría ser una pista clave, que es el dispositivo Alexa de Amazon. Durante años ha habido polémica en Estados Unidos y en distintas partes del mundo por el resguardo de la privacidad, porque este dispositivo tiende a grabar algunos minutos sin ser activado, grabar conversaciones, grabar audios, porque este es un dispositivo que uno al hablarle puede poner música, puede hacer búsquedas a través de internet, es un dispositivo muy chiquitito, pero como tiene un micrófono, este micrófono siempre está activo ante la vibración de ondas de audio. Y se activa en interacción con uno cuando uno lo nombra, Alexa busca tal cosa en internet. El resto del tiempo va haciendo grabaciones. Hola Alexa, prende las luces de la casa. Exactamente, pero va haciendo grabaciones, y esas grabaciones tanto en este caso podrían ser claves como en otros en Estados Unidos que sí se han resuelto o han podido entregar pistas claves, por ejemplo, en la comisión de algunos otros delitos. Y en este caso el juez, aparte de otros elementos tecnológicos que podrían ser medios de prueba para poder determinar si hubo conversaciones o chat con otras personas que los fueron a visitar, que podrían haber abierto la puerta, porque según también fuentes policiales que han hablado con este diario de Kansas City Star, no se habría forzado la chapa, no se habría forzado la puerta. Entonces se presume que podrían quizás haber conocido a las personas que ingresaron al departamento. Ellos mismos habrían abierto la puerta, pero les quiero mostrar, muchachos, acercarme acá al bol... Lo que es seguro a partir de lo que tú estás contando, Esteban, es que alguien, al menos una persona, estuvo en ese departamento y huyó. Exactamente. Al menos una persona. Entonces se hacen relevantes las cámaras alrededor de esta casa. Desde el día sábado, que la policía, el departamento policía de Kansas City, ha hecho un llamado a los distintos vecinos y ciudadanos, sobre todo de este sector, que es el principal rango de búsqueda que se está haciendo, de poder aportar todo el material audiovisual que tengan de las distintas cámaras de seguridad de estas casas o edificios. Incluso están ofreciendo una recompensa de 25 mil dólares aquí en Aporte Evidencia. Pero hay un problema bastante complejo. Este es el barrio en donde vivía Pablo, el joven chileno, junto a su compañera argentina. Aquí está ubicada la casa, estos apartamentos para estudiantes de dos pisos. Ellos arrendaban una especie de pieza con una cocina chiquitita donde compartían. Y en los distintos sectores hay cámaras de seguridad, pero lo más complejo es que alrededor de esta vivienda hay mucha vegetación, sobre todo en esta fecha. Entonces, por ejemplo, lo que hablaban los investigadores es que es bastante difícil, por ejemplo, que algún testigo podría haber visto algo que pasó, que alguna cámara haya grabado algo en el lugar exacto. Sí, se podría periciar, por ejemplo, en los momentos, en ese lapso de hora, entre las 12.30 y las 5 de la mañana, qué es lo que haya pasado, por ejemplo, a los alrededores. Algún vehículo que se acercó, alguien que salió caminando. Pero este lugar en particular es bastante complejo por la gran cantidad de vegetación que hay en este sector, muchachos. Tomemos contacto con Kansas City. María José Ramírez, corresponsal. Entonces, en esa ciudad, María José, te saludamos. Buenos días. A ver, bueno, hay varias cosas que nos cuenta Estiepan que han aparecido. Si bien son pocos datos los que quiere dar la policía, hay algunas cosas que son importantes. Se está barajando... Hola, María José. Se está barajando la hipótesis, ya que la chapa del departamento aparentemente no estaría forzada, de que quizás estos atacantes pueden ser de un círculo o personas que conocían a Patricio y a Ignacia, ¿no? A Pablo y a Ignacia. A Pablo y a Camila. A Pablo y a Camila, perdón. A Pablo y a Camila. Se baraja la tesis de que quizás era alguien del círculo o conocidos de ambos estudiantes. Buenos días. ¿Cómo están comenzando esta conversación en la mañana de la JEP y 27 horas de Kansas City? Seguramente estaríamos en lo correcto. Recuerden cuando en el día de ayer conversábamos y les hablaba que cuando llegábamos temprano acá en la mañana estaban los funcionarios revisando lo que era este complejo y una de las cosas que ellos estaban haciendo en la ventana que se ve allí al fondo, ahí la tienen. Del otro lado hay otra ventana y ellos estaban como midiendo. Eso era lo que estaban haciendo ellos. ¿Cómo alguien podría haber saltado por esa ventana? Eso podría demostrar lo que estarían diciendo de que la puerta no fue forcejeada y que esta persona podría haber salido por esa ventana. Esto fue lo que nosotros vimos cuando estaban los funcionarios que están investigando este doble homicidio el día de ayer. Estaban ellos como midiendo, tomando fotografías de esa ventana en específico que estaría muy conectado. Como decían, no hay mayores noticias, pero sí hay puntos relevantes y tiene que ver con este dispositivo de Alexa y en lo que es esa pesquista que se está haciendo de todas las cámaras de seguridad alrededor. Yo quería mover un poquitito la cámara porque escuchaba que hablaban sobre el tema de la vegetación. Para que tengan una idea, ahí ustedes pueden ver cómo es la calle y en efecto, por supuesto, en esta época del año hay mucha vegetación alrededor, que podría tapar un poco lo que tiene que ver con esas cámaras. Sin embargo, ellos están haciendo ese rastreo de toda esta área que es bastante grande y van probablemente a hacer seguimiento. El tema de Alexa es un tema fundamental porque permitiría ver cuáles son las voces que se escucharon y en base a eso poder avanzar. Lo positivo es que al ser un dispositivo de Alexa, la compañía Amazon es mucho más flexible o más amigable a la hora de trabajar en el tema de entregar información, lo que no sucede con Apple. Apple, incluso en temas de casos como este, mantiene la privacidad y es toda una discusión que se ha presentado dentro de los Estados Unidos. Hablaba con expertos en el tema tecnológico y en casos similares y aseguraban que el proceso para poder mover la data fuera de este dispositivo podría tomarse una vez ya la empresa lo entregue entre 48, máximo una semana, 48 horas, una semana el tiempo en el cual se podría tener lo que hubiese dentro de este dispositivo para que llegue a dar con el paradero. Y además conversaba con algunos otros expertos y decían que es muy probable que en los próximos días ya haya al menos un sospechoso o varios sospechosos que la policía comience a buscar. Bueno, la verdad es que escuchaba en la mañana algunos comentarios que tenían que ver con precisamente esta investigación en Kansas City ya van 126 asesinatos en lo corrido del año, ¿ah? En Kansas, digamos, ¿no? Y en Estados Unidos un incremento a los asesinatos brutal que han puesto en los últimos años como desde la era moderna la cantidad de asesinatos más importante en Estados Unidos. Una violencia que desmedía que tiene a Biden haciendo un plan antidelincuencia. La violencia que se ha vivido en efecto no es parecida a la de años anteriores. Es un tema que es fundamental porque desde el Partido Demócrata pues se llama al control de las armas y desde el Partido Republicano pues se dice todo lo contrario, que la manera de proteger a la ciudadanía es que las personas estén armadas y que puedan ser su propia protección. Lo cierto del caso es que es una situación que preocupa, una situación que mantiene a las comunidades, ambos a los conservadores como de alguna forma a los demócratas en un tema constante porque va en aumento, va en aumento y hasta ahora no hay una respuesta eficaz por parte de las autoridades federales e incluso de las autoridades estatales porque depende, recordemos que Estados Unidos cada estado es como un mini país y las reglas son por estado. Entonces, lo que sucede en el estado de Missouri no necesariamente es lo que sucede en el estado de Kansas. Kansas City es una ciudad dividida, la mitad de la ciudad está del lado de Kansas City Missouri y la otra mitad está del lado de Kansas City Kansas. Pero una pregunta también, lo que pasa es que una cosa son estas matanzas masivas, ¿no es cierto? Producto de que en Estados Unidos hay una libertad casi absoluta para tener armas. Pero otra cosa es preguntarte si efectivamente han aumentado los asesinatos por delincuencia, que eso podría ser algo, un fenómeno nuevo en Estados Unidos y que también nos estaría hablando de algo distinto o un fenómeno social, quizás distinto también. ¿Han aumentado los asesinatos por delincuencia? Sí, sí ha aumentado pero lo que pasa es que las dos cosas van conectadas y el tema es que el uso de las armas o el tema del acceso a las armas es un tema que solamente se discute cuando estamos hablando de estos asesinatos masivos, pero afecta a todo el resto de lo que es esta cadena porque cualquier persona puede ir a comprar un arma y con las dificultades que hay eso de alguna manera afecta la posibilidad de que personas malavidas personas que se dedican a la delincuencia pues también tengan ese acceso directo a lo que es la obtenencia de un arma en Estados Unidos es muy sencillo comprar un arma y por supuesto que afecta muchísimo lógico aquí tengo el tribunal de CNN Estados Unidos registra el mayor aumento en la tasa de homicidios de su historia moderna es un tema este el arma porque llegamos finalmente a un asesinato a balazos de dos jóvenes ¿no es cierto? cuando acá en Chile pensamos que mandar a estudiar a un estudiante de Estados Unidos es lo más seguro que es ¿no? cuando creemos que van a estar bien yo creo que por eso impacta tanto esta noticia también ¿no? y por lo animático que será el caso pero uno confía en la policía científica de Estados Unidos que en ese sentido han demostrado que lo hacen muy bien ¿no? pero aquí lo importante y seguramente disculpe es ir determinando y descartando alguna de las teorías en primera instancia se hablaba de un posible crimen de odio y lo tuiteaba una profesora que conocía a estos alumnos y que creía que podría tratarse de un asesinato por causas de odio pero distintos peritos tanto estadounidenses como el presidente del colegio de criminalística de Chile determinan que a través de las primeras indicios no hubo un forcejeo lo que hablábamos de la chapa ni rastros de que alguien podría haber ingresado por otro lugar entonces se presume y además las primeras pericias dentro del departamento por la dinámica en que ocurrieron estos hechos tanto por los disparos por cómo se actuó cómo se inicia ese incendio el victimario o los victimarios los asesinicinos estuvieron durante horas en el interior por lo tanto aquí no hubo que fue un ataque sino que ellos le habrían abierto quizás la puerta a esta persona confiaban en esta persona la hicieron ingresar no hubo forcejeo y hubo un ataque directo a balazos y luego intentar ocultar la evidencia con fuego por eso es tan importante y van a hacer pistas claves periciar los teléfonos celulares de ambos jóvenes el chileno y la argentina como sus computadores como los aparatos Alexa porque además aquí tampoco hubo un robo esto no fue un asalto estaban los aparatos tecnológicos ahí estaban las pertenencias ahí las pertenencias de los jóvenes entonces para poder determinar quién o quiénes fueron eso va a ser clave muchachos seguimos atentos entonces importantísimo los datos que nos da gracias María José también estamos en contacto en los próximos días ante las informaciones que comiencen a aclarar un poquitito más este caso tan enigmático muchas gracias